En referencia a los últimos hechos, uno de los que mencionan o vinculan la administración en la que estuviste a cargo, una auditoría, una auditoría donde hace unos días hasta en el mismo Congreso una diputada exhortó a hacer una auditoría integral a tu administración. ¿Estás tranquilo? ¿Qué hay de esto? Bueno, primero que nada me da mucho gusto que a la distancia ya de un año y medio, más menos, de haber terminado el encargo como presidente municipal, hay quienes se aferran a seguir revisando con un grupo de mi administración, lo cual también lo celebro, lo aplaudo, qué bueno que se pida esa transparencia, pero también es importante saber que se respeten las instituciones, que se respeten los procesos y todo ello. Estábamos durante mi gobierno, el órgano de fiscalización, hoy auditoría, estaba auditando precisamente mi administración, todavía no acababan de auditar, siendo alcalde yo, y el PRI pide en el Congreso una auditoría integral, se hace una auditoría integral, es decir, un segundo aumento ya a mi gobierno, y ahora que se dé el resultado donde dicen no hay ningún tema en contra del exalcalde Sixto Cetina, hay algunos temas contra algunos otros funcionarios que tendrán que solicitar ese aumento y sin duda alguna si se tiene que proceder, que se proceda contra ellos y si tuvieron algún error en su actuar, yo te digo en lo personal, no hay algo que se pueda precisar. Si no confiemos en dos auditorías de una u otra forma, si no confiemos en un órgano que ha sido autónomo, que ha sido transparente, si no confiemos en ello, perdón, pero pues no hay forma de hacerle ver o entender a los periodistas que no hay nada de lo cual se pueda señalar. Hoy creo que el tema o el reto que se tiene que hacer es confiar en las instituciones, y más porque viene por delante un proceso electoral que si no le damos esa confianza a la ciudadanía de que las instituciones que hay en nuestro país son confiables, vale la redundancia, entonces difícilmente podremos lograr que salga este tema bien. Yo invito mejor a los partidos políticos, a los diputados, que nos pongamos a chamear cada quien en lo que nos responde, que muy bien ganan los diputados para que lo hagan. Entonces, ¿cuál es la realidad? Porque a final de cuentas, pues cada quien es responsable, de sus primeros actos, ¿no? Como tú lo dijiste. Pero dentro de ti, o sea, hay hasta el momento ya una acusación directa contigo, hay alguna investigación directa con Fictus, Etina, no con los funcionarios, porque también es igual, como dijiste, ahora tú puede haber errores de algún exdirector, algún exfuncional, algún director que hizo algo, ¿no? Y no directamente todo va contigo, aunque tú eres la cabeza. Hay alguna de menúcia que se presentó en mi conta, por hechos, puede ser que sin fundamento, cuando revisó el abogado el punto, pues realmente eran únicamente hechos, no hay ninguna certeza. Yo lo único que puedo decir, Saúl, yo no voy a aplicarla como Andrés Manuel, de que si me comprueban algo, me salgo de la política, pero sí les puedo decir que si me comprueban algo con gusto, lo puedo enfrentar. ¿Por qué? Porque no hay nada que me pueda, ahora sí que a mí hace que me arrepiente de algún hecho, de algún acto, no hay nada en auditorías que se han demostrado contra mi persona y por lo cual eso quiere decir tal vez entonces que chismes se han hecho varios, se han hecho muchos, pero en realidad no hay ninguna. Gracias por ver el video.